Hola amigas y amigos de Ale Montero Tech, espero que estén súper bien. Hoy llevamos el VID S2 ARITV, la revisión técnica vehicular acá en Costa Rica. Y bueno, para poder reservar una cita para la revisión técnica vehicular, únicamente lo que tienen que hacer es ingresar a rtuve.com.cr Ahí seleccionan citas y luego la oficina que quieren visitar. Por ejemplo, vamos para la Heredia. Ahí seleccionan la hora a la que quieren asistir. Nada más deben presentarse, hacer el pago y directamente a la estación donde nos van a estar haciendo todas las revisiones. La sucursal de Heredia se encuentra en la guanilla de Heredia. Ahora simplemente lo que debemos hacer es estacionar, ir a hacer el pago y a los pits. Y bueno, así es como se ve acá dentro de RITV. Aquí está cada una de sus líneas. Y ahora simplemente toca ir al otro lado para meter el vehículo. A día de hoy la inspección tiene un costo de $16,481 colones, más o menos unos $30 dólares. Y ahora sí, vamos directamente a que hagan todo lo que tiene que ver con la inspección. Tenemos que posicionarnos en la línea número 4. Y ahí nos van a estar indicando qué tenemos que hacer, si apagar, encender el vehículo, o avanzar, frenar y demás cosas. Pero bueno, mientras esperamos, si ustedes se preguntan, Ale, ¿por qué los vehículos eléctricos tienen que hacer el pago si queremos incentivar? ¿O por qué tienen que venir si no tienen emisiones de CO2? Entonces, depende, hay varios puntos. La ley actual que promueve la compra de vehículos 100% eléctricos en Costa Rica no puede ingerir sobre contratos o monopolios que ya existían en el país. Por ejemplo, los peajes y RITV. Entonces, por eso fue que no se pudo agregar dentro de la ley actual. Lo segundo, ¿por qué tienen que venir? Es que al final son vehículos y tienen tijeretas, tienen llantas, tienen frenos y un montón de cosas que pueden hacer que la vida de las personas se ponga en peligro. Entonces, vean estas revisiones como un tipo de auditoría de cómo está su vehículo y qué necesita ser reparado. Entonces, aunque sea eléctrico o no tenga emisiones, es bueno que los vehículos tengan este tipo de revisiones periódicas. que se hacen anualmente en los vehículos que son un poco más viejitos o cada dos años vehículos nuevos de agencia. Y bueno, nos dijeron que nos pasemos de la 4 a la 3. Ahí en ese rato le dicen que no se pueden usar teléfonos. Vamos a ver si nos dicen que tenemos que apagar la grabación. Recomendaciones que dicen acá. Niños deben ingresar con dispositivos de seguridad, o sea los booster o las sillas de bebé. Y tengan a mano sus licencias de conducir. No se permiten dispositivos electrónicos, perros, armas o fumar. Y bueno, ahora sí, vamos para dentro. La primera inspección dice inspección visual, alineadora de dirección, emisiones de contaminantes. Entonces, eso es lo que se va a estar revisando en esta estación. A la muchacha del frente le revisaron líquidos, aceite y cosillas por ahí. Y le levantaron la tapa. Vamos a ver que nos toca a nosotros. Escobillas, luces direccionales, cambio de luz, no salta, no baja. El taco de la llanta también, la cajuela. Ahí lo montaron en los rodillos. Ahora, lo que acaban de hacer es poner la manguera o el sensor que va a medir las emisiones de CO2. Entonces ahora, la muchacha del frente va a tener que acelerar su vehículo hasta X cantidad de kilómetros por hora. Para ver cuánto está emitiendo este vehículo en condiciones normales. Ok, el muchacho me dijo que levantara la tapa del motor y la del combustible. Ahí van a revisar el motor eléctrico. Ahí van a revisar el motor eléctrico. Ahí van a revisar el motor eléctrico. ¡Vamos! 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 ¡Venga, se está en el otro recién freno, por favor! Si, te da el freno, presiono lo muy despacio hasta el hongkong, suelto el volante Ya! De repente, te da el freno Avance de seguido, para montar el freno Ahora van a entrar sin freno Frena de mano, a jarrerlo despacio, punto por punto, punto por punto Voy a montar, punto para adelante, por favor Te da el freno y después hasta el fondo ¡Vamos! Y ahora van a revisar lo que serían suspensiones y amortiguadores Los van a mover de un lado a otro, un momento ¡Vamos! 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 ¡Vamos!